Pablo, Pablo, tú lo vas a seguir igual, ¿verdad? ¿A ti te ha gustado mucho, Galita? Oye, no sé hacerlo, o sea, ven aquí. También es muy bonita, muy bonita. Gracias. 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 muy bien, muy intenso, cuita la bárbaro y quita la chulipe, y tú déjale tranquilo, y que se ve todo para ti.